Les habla Roy Muñoz, director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. Aquí les traigo a ustedes este libro y el por qué yo a usted le recomiendo altamente que tengan este libro. Usted si va a estar en guerra espiritual o si no va a estar en guerra espiritual, usted como cristiano debe tener esta herramienta muy importante. Esta herramienta el Señor la hizo para entregársela a ustedes, a usted. ¿Por qué? Porque no quiere usar. Está bueno ya que la iglesia esté un poco pasiva en el área de guerra espiritual y ya es hora que se levante en conocimiento y esa es la razón por qué Cristo montó este ministerio y entregó todos estos libros y además los cursos que tenemos en la Escuela de Liberación. Así que yo les recomiendo altamente que tengan este libro, incluso este es uno de los primeros libros que nosotros hicimos. Este es un libro ya muy completo, pero muy completo. Aquí en este libro usted, aquí en este libro usted encontrará las armas poderosas de guerra espiritual que usamos en este ministerio. Aquí usted aprenderá y se dice muy bien claramente cómo destruir las brujerías más comunes, cómo crear equipos de liberación, cuáles son las causas o puertas de entrada a esa enfermedad o situación de miseria, de dolor, de tristeza y por consiguiente podrá ser libre de ese tormento. También encontrará también aquí en este libro un listado de las puertas más comunes, cómo ser libre de ataduras, también encontrarán de ataduras de pensamientos sexuales que le estén atormentando, también encontrará oraciones poderosas de libertad y sanidad, cómo usted o con ayuda de otros cristianos puede practicar liberación, también encontrará también un formulario de preguntas que le ayudarán a encontrar paso a paso las puertas demoníacas para que usted renuncie a ellas y poder expulsar a los demonios con más facilidad. También tenemos en este libro testimonios con su proceso de liberación a los cuales usted puede estudiar y usar. Es muy importante porque usted al estudiarlo ve cómo lo hacemos, también usted va a aprender y va a actuar de esa manera para que usted me libere. También hay varias conferencias escritas realizadas por mí aquí en Estados Unidos por este Ministerio de Liberación y muchas armas espirituales poderosas que lo ayudarán a estar en todo tiempo en victoria para la honra y gloria de Jesucristo. Este es un libro muy completo. Este libro comprende aproximadamente unas 210 hojas, 220 hojas, pero es muy importante que todos ustedes, yo aquí recomiendo todos los libros que tenemos acá, todos los libros, ¿no? Pero este libro ustedes, todos deben tener también este libro. Este libro debe estar entre todos los libros que esté este libro muy completo. Así que, mi hermano, les recomiendo que todos ustedes que van a estar en guerra espiritual lo tengan. ¿Dónde lo consiguen? Lo consiguen por Amazon. En Amazon consiguen todos nuestros libros. Ahí coloca Roy Ir Muñoz. Ahí está mi nombre. Y salen todos los libros. O va a criptolibera.org, también lo consigue allí. O me contacta a mí para yo darle más información. Si usted vive aquí en Estados Unidos, bendiciones. Yo a usted se lo puedo enviar a su casa. Así que adquieran esta herramienta tremenda de guerra espiritual. Por favor. Necesito que todos lo tengan. Necesitamos que todos lo tengan. Cristo lo creó para usted. Bien, mi hermano, le habló su amigo, su hermano, Roy Ir Muñoz, director de este Ministerio de Liberación. Cristo libera. Nos vemos muy pronto, mi hermano, en los próximos videos cortos que tengo aquí, que he hecho todos los libros. Necesitamos que usted aprenda. Y aquí el solito, mi hermano, porque es necesario y urgente que lo tenga. Dios me lo bendiga. Bye. Bendiciones. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.